Los errores de apreciación encontrados en el contrato 553 de 2016, el cual tiene como objeto la elaboración de cinco monedas escultóricas en homenaje a igual número de jugulares de la música vallenata, hizo reaccionar al artista plástico Daniel Araujo, quien llegó hasta las instalaciones de RPT Noticias para aclarar que él es el autor de las monedas ubicadas en la plaza del corregimiento de Patillal. Araujo dijo que en su momento fue él quien firmó un documento con amablemiento urbano para la elaboración de esta gliptoteca, la única en toda la costa Caribe, y que John Peñalosa, para ese entonces, era el secretario de Cultura Municipal. Yo solamente quiero aclarar que soy el autor de estas monedas de Patillal y que las que quieren hacer en Valledupar deben ser las monedas de Valledupar, que hay muchas monedas en el mundo y que los artistas debemos de crear y plantear nuestro propio formato, no copiar algún modelo anterior. Daniel Araujo precisó que su trabajo no debe ser replicado y debería conservarse la originalidad de sus monedas. Por su parte, John Heider Peñalosa Almanza, quien firmó el actual contrato con la Administración Municipal, dijo a RPT Noticias que las monedas que se van a instalar en el parque lineal del río Guatapurí, tienen características parecidas a las de Patillal, teniendo en cuenta que él hizo parte de la idea original cuando actuaba como Secretario de Cultura del municipio. Nadie conoce la historia completa de por qué monedas, entonces, esa es una idea que, bueno, sí fue Daniel Araujo quien las ejecutó en su momento, pero fue una idea mía de que se hicieran de esa forma. John Peñalosa expresó además que la idea de estas obras es permitir la práctica del turismo en Valledupar y sus corregimientos, además de mantener viva la esencia de la música vallenata y sus cultores, por lo que propuso a las Administraciones Municipal y Departamental la elaboración de esta clase de obras escultóricas en corregimientos y municipios de Valledupar y El Cesar.